En este segundo video tutorial de Fruity Convolver Reverb les voy a enseñar a manejar la carga y la edición de samples y loops referentes a la convolución. Recordemos que la convolución es el proceso donde cogemos un impulso y lo volvemos reverberación. Tenemos un VSTi que es Transdrive con una programación ajustada por mi y tenemos el Fruity Convolver Reverb con un sample cargado que es el por defecto. Esto sonaría así. Muy bien, tenemos tres partes importantes en el Fruity Convolver Reverb que vamos a manejar rápidamente porque ya en el primer tutorial he explicado cada uno de los comandos, controles y parámetros. En la parte de arriba manejamos lo que es la señal ingreso, salida, separación o unión, humedad o sequedad. Segunda ventana es la de impulso, aquí es donde manejamos todas las ediciones que vamos a configurar en nuestro sample o loop. Tenemos la tercera ventana que es el ecualizador. Donde manejamos todas las curvas, ondas, puntos de control y puntos de tensión. Vamos a cargar un sample o un loop, dependiendo de lo que estemos necesitando. Como ven, ese como un DJ lo va a cargar y va a sonar en el proceso de la convolución. Quiero que noten la diferencia de como en un sonido de fondo suena como un DJ. Ok, vamos a ponerle un poco de separación para que se note más. Ahora vamos a ponerle un poco de ingreso en la señal. Esta es para la salida, esta es para la entrada. Ok, como vieron ahí se nota la diferencia. Ahora vamos a pasar a la parte de ecualizador. Vamos a cargar una onda por defecto que la podemos editar. Para añadir o quitar un punto de control, sencillamente le damos click, añadimos el punto de control y podemos editar el punto de control, el punto de tensión y la onda como tal. Vamos a manejar una onda blur, que es una montaña. Escuchemos como sonaría. Vamos ahora a cargar un loop. Como ven, ahí le ponemos marcas. Vamos a dejar una edición de ecualizador diferente. Vamos a dejar otro blur, pero con una montaña un poco más angosta. Escuchen la diferencia. Ok. Como vieron, se puede manejar de distintas maneras la reverberación desde el punto de vista de la convolución con sus respectivos impulsos. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias.